Hola amigos, los saluda Felipe Betancourt alias Azuceno y el día de hoy seré yo, quien entreviste a todos mis compañeros para contarles un poquito de lo que estamos haciendo el día de hoy. Venga pa' acá. Y de entrada tenemos, Caro, por favor, les voy a dar un saludini. ¿A quién estamos saludando? A todo Telemundo. Hola Telemundo, familia Telemundo. ¿Cómo está mi gente hermosa de Telemundo? Feliz, feliz de estar aquí en un pueblo mágico, en México hermoso. Jackie, llegó Jackie. Para Telemundo, Jackie, saluda por favor. Hola, llamados de mañana. Llego el llamado de mañana, era la cara de todos. ¿Cortado? Pregúntale algo al Teca. Por favor. Cuéntanos algo Sammy, ¿cómo te sientes de estar en esta primera temporada de Señora Cero? Estoy muy aterrada por esa cara. Por la cara del Teca. Independientemente de eso, ¿cómo te has sentido en estas grabaciones? Tengo mucho frío, pero muy bien, son unos compañeros muy agradables. ¿Rico? ¿Está en la señora Cero? Comimos delicioso. Tu primera narcoserie, por así decirlo. Mi primera y mi segunda proyección. Ay mira, felicidades por eso. Gracias amigo. Ahora aquí vamos. Maleta 7, salida de 10 y media. ¿Cuál está mi salida? Traigo un pequeño remordimiento porque la persona que está controlando esa cámara me hizo comer dos planes. No, yo no quise comer nada. Me obligó, me forzó, me puso contra la pared. Y tú, ¿qué comiste hoy? Nada, ensalada. Está gorda para Dios. Comidas enchiladas, mineras típicas de este pueblo, mineras del estado, deliciosas. Bueno señores, voy a abrir la toma para que se desvigan todos y me digan bye bye bye. Nos queremos familia. Y digan compañero Felipe. Compañero Felipe. Te queremos. Te queremos. Eres lo máximo. Fuera del proyecto. Acá está. Gracias por mis hijos meditándome. Eligente, no se pierdan, señora Cero Nueva Temporada. Lunes a viernes, 10 pm, solo por todo el mundo recio. Va a ser por haber confiado en quien no debía. Mijo. Llegó la hora de la venganza.